Que cada demarcación de la circuncrición 1, 2 y 3 tengan su mini alcaldía a mejor funcionamiento de ustedes, municipios, ustedes que son los grandes veedores. Tú eres coordinador de deporte del ayuntamiento. Claro, claro, claro. Vamos a escuchar ese video, señor director. Esos fueron los cuartos juegos municipales. Los cuartos juegos municipales, el cierre de los cuartos juegos municipales, en cual junto con el director de deporte, ese flamante director, Roberto Neres, se hizo un tremendo trabajo. Hay mucha juventud en el juego, se benefició de esa actividad, resaltando el deporte. Vamos a escucharlo, señor director. Gracias a estos juegos es que pasan esas cosas. Si no lo hacemos, a lo mejor no podemos descubrir estos talentos. Miren, miren, tú sabes la cantidad, el impacto que tiene eso en la juventud. Pero venga acá, mi hermano. El impacto que tiene eso en la juventud. En el municipio completo, los juegos municipales han sido un éxito total. Sí. Éxito total, mi hermano. El apoyo que el alcalde Manuel Jiménez le dio al deporte. Mil por mil. Eso debe continuar. Pero claro. Cuál sea que fuera el que ganara la alcaldía de Santo Domingo Este. El proyecto de cambiar el nombre de Santo Domingo Este, de ponerle un nombre porque no tiene. Claro. De Ciudad La Trinitaria, que está en la Cámara de Diputados, continúa aunque el alcalde ya no sea alcalde. Nosotros estamos infilando los cañones para que Santo Domingo Este tenga desde ya una verdadera identidad. Sí. Municipio La Trinitaria. La Trinitaria. Que creo que nos merecemos a Puro Polmón tener un nombre y una identidad real. ¡Trinitaria! Yo le envío un video, señor director ahí, de Botija, también apoyando directamente, él, como dirigente político y comunitario, el deporte en cada una de las canchas, de los frailes, de las franjas de la Asamérica. Del municipio. Del municipio. Cuando usted lo tenga ese video, para que nos lo vaya colocando. ¿De qué se trata esa actividad deportiva la cual tú estás apoyando? Bueno, eso es un proyecto que nosotros tenemos desde hace años, como somos conocedores de lo que es el deporte, de poner una cancha tipo callejera en cada sitio del municipio de Santo Domingo, para que los muchachos deben tener percibidos por ahí en malos pasos, a que en esa cancha se le da el debido mantenimiento, como siempre vivimos nosotros pensando en el deporte, y esos muchachos siempre nos lo tienen monitoreado ahí. En estos días pasados hicimos un gran torneo callejero, 3 para 3, con más de 16 equipos. También se hizo un torneo callejero de bolseo, de vitilla, uno de voleibol, callejero, que son de las cosas que nosotros mantenemos a la juventud en las diferentes sectores y comunidades, siempre pensando en el deporte, alejándolo, alejándolo de la cosa maligna, lo que son los vicios. El trabajo, no solamente en cuestión de deporte, sino también en alumbrado eléctrico, en la seguridad ciudadana, en la salud, con los envejecientes, hay siempre nosotros. Nosotros, gracias Papa Dios, Papa Dios nos ha dado una virtud, que todo lo que él conoce a José Díaz en el municipio de Santo Domingo, yo soy de los que digo, la peor diligencia es la que no se hace. ¿Y esa actividad de qué fue? Eso fue ayer que estuvimos entregando lo que fue, nos encargaron esa responsabilidad, la medalla del equipo que quedó en tercer lugar en la categoría de béisbol, de 14 a 16 años, y ahí estuvimos entregándola a esa gloriosa institución, la Liga de Béisbol Unión y Paz, enclavada en el kilómetro 13 de la Franja Las Américas. Ahí le estuvimos entregando una medalla, óyeme, esa medalla que se entregaron la trinitaria con la cara de Juan Pablo Duarte, mi hermano, el que ve esa medalla dice que esa medalla no tiene mamacita. Sí. Una medalla digna, digna de unos juegos municipales. El alcalde no es que atinó esfuerzo para que esos juegos municipales sean unos reales juegos y sean, hincapié constantemente a las próximas autoridades, sepan que esos juegos municipales deben de pertenecer por los siglos de los siglos. Y las escuelas, las escuelas de música, las que hizo el alcalde, eso debe continuar, eso debe continuar. Yo voy a ser la gente del municipio de Santo Domingo Este, Ciudad de la Trinitaria, tienen que saber lo que se vivió ahí donde hoy está Chencha. Ahí estoy yo en una de las canchas que le doy mantenimiento, esa cancha se llama In Memoria, ahí en San Bartolo, estuvimos anoche dándole mantenimiento, las reparaciones de las lámparas, mira que claro se ve, los muchachos felices, ahí duran ellos, hay un horario, ahí nada más se dura hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche esa cancha queda cerrada, con todo el debido respeto a los municipios que viven en el entorno, para que no haga ruido. Y ellos mismos cuidan esa propiedad, ese tablero y esa cancha para hacer deporte. Los mismos municipios la protegen, porque en esa esquina, en esa esquina donde está esa cancha, ahí era un matadero de atracos, ahí era un matadero de atracos. Yo le envié a decir que la gente de Santo Domingo Este tiene que saber, ¿y eso de qué se trata? Eso es el clásico colegial, que es ya una estiqueta de la Franja de las Américas, con nuestro querido amigo y el profesor José Díaz Guachimón Mitocayo, que es parte también de la gerencia de deporte del municipio, del ayuntamiento de Santo Domingo en la Franja de las Américas. Es un torneo colegial que empezamos el 20 de enero con todas las escuelas y colegios de la Franja de las Américas, que yo te voy a invitar, hermano, para que tú te degustes y hagas físmica de lo que es ese torneo colegial de la Franja de las Américas. En el próximo segmento, Bortija, vamos a continuar hablando de tu trabajo comunitario. Mirate ahí, esa foto, esa foto guardemela, señor director, para iniciar con ella en el próximo segmento. Por favor. ¡Histórica! Dame una pausa.